suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés amantes de mes y qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la última entrevista que ha dado messi junto con fidan y que ha destrozado a sus críticos y detractores vamos a por ello aquí estamos con el 10 un poco de magia ahí la verdad porque además sabes una pena que no haber podido jugar con ti pero bueno hoy es para mí ese es el momento de darte un paso yo he venido de lejos pero es es un placer estar aquí contigo y poder un poco hablar de fútbol y y bueno de porque la gente además es lo que quiere de vez en cuando es ver eso hablar de fútbol más de fútbol que tú lo sabes tonterías bueno antes que nada para mí también es un placer sabe que te admiro muchísimo no tuvimos la suerte de jugar juntos y si enfrentarnos poquito si lo hago y después bueno pues ya como un ya técnico y yo jugador pero pero siempre el respeto y la admiración porque gracias por todo lo que lo quisiste y seguís haciendo gracias y yo tengo una cosa para ti pero te acuerdo que ella era hablar de una cosa pero bueno aquí lo tengo mira muy jóvenes que tenía dos mil ocho cuando dieciocho y yo no tengo este fue ahí en madrid si viniste de barcelona si de acuerdo de acuerdo con dos de armadil con conmigo y Raúl de acuerdo y bueno mira cuando eran niños que que recorrer tienen del número 10 que representaba bueno bueno para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablás del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza ¿no? toda la vida los que crecimos de chiquito con el fútbol queríamos queríamos ser como él si bien si bien después ninguno llegó a ser como él la ilusión y y el deseo siempre era ese e intentar recopiar lo que lo que hacía lo que hacía Maradona que era el 10 y era el jugador que nosotros admirábamos veíamos más allá de las edades porque yo a Diego lo vi poco ¿cuántos tenías tú? y yo cuando Diego fue a a Nube que ya ya fue en su etapa final casi tenía 6-7 años más o menos y no me acuerdo igual que en el mundial del 94 yo también tenía era chico no recuerdo mucho si bien después obviamente vi Diego y con todo lo que significa para nosotros Diego por más que no lo haya visto yo que lo vi poco pero también hay gente que no lo había jugado nunca nuestro referente nuestro ídolo y además es impresionante eso el respeto que habéis tenido con Diego que como tú decías bueno es para todo el mundo no solo para los argentinos es que Maradona como tú sabes era un ídolo para todos para todo el mundo entonces para vosotros hablar de Maradona y sobre todo tú hablando de esto que con todo lo que has hecho el 7 balón de oro al final es es muy bonito es muy bonito si para nosotros Diego es algo muy muy fuerte que va va a seguir estando por muchísimos años más y no tengo duda de eso como como actúa hasta que estuvo presente y ya te digo va en generación en generación porque mis hijos como te decía antes saben de Diego sin haberlo visto nunca nada por video por lo que le contamos y y claro para nosotros es muy muy importante su figura por todo lo que representó a Argentinos por cómo somos los argentinos pero también a nivel mundial como decía fue es verdad que el 10 todo cuando de pequeño queríamos tener todo el número 10 el equipo era bueno el líder sí siempre era como el jugador diferente y todos queríamos ser jugadores diferentes diferente es verdad todos no creíamos en un jugador diferente por más que que no lo no lo seamos todos queríamos tener el 10 realmente de chiquito hoy no sé si es tanto ¿cómo? hoy no sé si es tanto no es verdad es lo que hablamos con la gente hoy en día es no tan importante como antes como tú decías es verdad que el 10 hoy también el sitio la posición se pierde mucho si juegan 4-3-3 4-4-2 el 10 como si una posición que tenía antes que reflejaba que era el 10 media punta el enganche como lo llamábamos nosotros eso es ahora hay muchos equipos que juegan 4-3-3 y son más interiores que el 10 o el 4-4-2 lineal no entra tampoco es verdad que queda un poco menos mal que juegas todavía que existe todavía el 10 ahora se transforma mucho o en interiores o en extremos falsos pues sí son malos 10 pero es verdad que el 10 nuestro por ejemplo el que caracterizaba siempre al 10 argentino el media punta enganche riquel el maimar hay poco eso bueno hay bueno hay se perdió mucho ¿y tus hijos qué tal? juegan poquito ¿no? a mis hijos le encantan le encantan los 3 son apasionados del fútbol le gusta posición de 10 ¿no? supongo sí son chiquitos le gusta sí generalmente cuando son chiquitos te gusta hasta arriba hacer goles vos ya tenés que nacer con la locura de arquero que te gusta el arco pero pero generalmente sí la linda hace goles está ahí arriba pero bueno son chiquitos pero sí que están todo el día con la pelota un aplauso a estas dos leyendas del fútbol que acaban de dar un ejemplo a todo el mundo a la sociedad y sobre todo a la juventud y un aplauso también para Zidane que acaba de destrozar y humillar a la mediocre presa madridista que sólo se dedica a atacar y a desprestigiar a Messi y a llenar de hate y odio a la juventud y ahora vamos con el temazo principal se acaba de confirmar una muy triste noticia en mi opinión es la noticia más triste en la historia del fútbol como sabemos Messi ahora mismo está concentrado con la selección argentina para jugar los partidos clasificatorios para el mundial del 2026 el próximo partido que va a jugar Messi es el viernes contra Uruguay atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante asegura que Messi acaba de decir textualmente a sus compañeros de la selección albiceleste que piensa colgar las botas después de jugar la Copa América que se va a disputar en junio del próximo año 2024 en Estados Unidos y la misma fuente Bahamas afirma que Messi ha dicho también a sus compañeros de la selección argentina que después de jugar la Copa América con la albiceleste y retirarse del fútbol va a volver a vivir en Barcelona con el objetivo de ser embajador del Barça sin lugar a dudas esto va a ser un auténtico bombazo en el mundo del fútbol triste noticia también por la retirada del mejor jugador de la historia y al mismo tiempo buena para los culés que pueden ver de nuevo a Leo Messi en el club de sus amores nuestro querido Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés y amantes de Messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça y fuerza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos